EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DIRECHO A LA EDUCACIÓN Hola amigos de Newton, soy Zomir Valdimar Chacoya Cama para cuarto de secundaria física. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el movimiento parabólico, así que ponte en tu lugar, presta atención. Continuamos. Bueno amigos de Newton, lo que tenemos acá para hacer un pequeño experimento, pues es una catapulta, sí, que va a ser utilizada a través de lo que sería un resorte, ya que eso lo vamos a ver más adelante y estudiarlo porque es que nos puede dar esa fuerza de restitución. Pero lo que nos interesa ahora es que con esto vamos a darle impulso a una esfera, a una partícula cualquiera, para eso lo vamos a utilizar. Ojo que tengo de diferentes masas, vamos a empezar con la primera y vamos a ver cómo es el movimiento. Fíjense que depende del ángulo en que vamos a lanzar el proyectil, va a depender mucho de esta situación. Si yo voy a colocar con un ángulo más abierto, pues resulta que mi movimiento tiende a ser más elevado, pero si yo colocase a mi proyectil con un ángulo más inclinado, pues este va a tener mayor alcance. Pero la tarea de nosotros, pues es determinar que a los 45 grados, pues tenemos el mayor alcance para nuestro proyectil, cualquiera que sea. Pero en este caso, solo vamos a ver este movimiento, pequeño, que vamos a dar un impulso mucho mayor. Movimiento parabólico. Y es justamente lo que vamos a ver ahora. Bueno, ahora vamos justamente con el problema que estábamos resolviendo en la anterior clase. ¿Se acuerdan que nuestro compatriota estaba situado acá? Colocaba el balón o realizaba un sombrerito o un oponente, pero realizaba al hacer aquello un movimiento parabólico. La trayectoria de ese balón resultaba ser un movimiento parabólico. Hemos indicado que cuando hablamos de un movimiento compuesto, que en este sería nuestro caso, pero que describe un movimiento parabólico, pues resulta que está compuesto por velocidades en X, como estamos viendo ese vector, en X, que mantiene una velocidad constante. Y uno en Y, en el eje Y, pues que tiene una velocidad variada. Y eso era lo interesante que estábamos viendo acá. Pero estos dos tipos de movimiento tenían un aspecto bien interesante, que vamos a hablar ahora sobre el tiempo. Eso es lo que nos va a interesar, ya que el tiempo va a ser un factor que se va a poder realizar juntamente en el eje X como en el eje Y. Es decir, van a tener los mismos valores. Para eso entonces vamos a determinar el tiempo justamente en este punto, acá. Es decir, desde que tuvo su origen en el sistema de coordenadas hasta que llegó a la cúspide. Y vamos a hablar, pues, de un tiempo de subida. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo determinamos el tiempo de subida? Eso lo hemos determinado ya en el movimiento de caída libre, en el movimiento vertical. Cuando decíamos nosotros, podíamos indicar la siguiente situación. Es decir, yo tengo mi fórmula que me decía, velocidad final igual a velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por el tiempo. Esa fórmula me servía para poderlo determinar. Pero en este caso, fíjense que cuando el objeto llega a esta parte, su velocidad en Y resulta ser cero. Es decir, tomemos solamente en el punto Y, acá, como velocidad inicial en Y. Velocidad final en Y, para poderlo determinar. Entonces, ese punto de ahí terminaría siendo cero. Es decir, la velocidad en Y, justamente en la parte superior, termina siendo cero. De esa forma, entonces, tenemos, despejando el tiempo, vamos a tener la siguiente ecuación. Tiempo va a ser igual a la velocidad inicial sobre la gravedad. Ahí está. Con eso podíamos determinar justamente lo que era el valor del tiempo. Pero lo interesante acá es que necesitamos un factor bien importante. Ese factor importante es justamente la relación que tenemos en este punto. Podemos tomar este de acá, podemos tomar este de acá o este. Pero lo que nos interesa es esta relación. ¿Qué relación más interesante? Vamos a ver. Lo que yo tengo acá es el vector en Y, es decir, velocidad en Y. Tengo ese vector. Y también tengo este otro vector, que sería la velocidad en X. Justamente relacionando solamente este aspecto. Y, aparte de ello, tendríamos el vector resultante. Que en nuestro caso sería la velocidad, con lo que está yendo nuestro móvil. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenar esta ecuación. Digo, esta representación y análisis de vectores. ¿Para qué? Para que podamos tenerlo de la siguiente manera. Voy a tener justamente el vector resultante. Tendríamos lo que es nuestro vector en X. Ahí está nuestro vector en X. Y nuestro vector en Y. Para acomodarlo simplemente. Lo que estoy haciendo es trasladar este vector, este vector de acá, aquí. Y el ángulo de apertura que teníamos, pues, será de tita. Ahí está. Entonces, de acuerdo a esa relación trigonométrica, nosotros podemos hacer nuestro reemplazo acá. ¿Qué reemplazos nos van a servir? ¿Qué es lo que vamos a poder determinar? A partir de ello podemos determinar que la velocidad en X va a estar dado por la velocidad inicial, lo vamos a decir, coseno del ángulo tita. Ahí, a partir de lo mismo, del análisis de ese triángulo rectángulo, vamos a tener que la velocidad en Y va a ser la velocidad inicial con la que fue lanzado nuestro proyectil. En este caso, la pelota, pues seno del ángulo. Ahí está. Y esta es justamente la información que nos interesa. Esta información es la que nos interesa. ¿Para qué? Fíjense que aquí estamos hablando con velocidad, pero este es un factor importante. Estamos hablando de la velocidad en Y. Eso es lo que estamos viendo acá. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar este valor. En vez de colocar velocidad en Y, vamos a reemplazar este valor. Y tendríamos justamente lo que sería la velocidad con la que ha sido lanzado el proyectil. Nuestro balón, en nuestro caso, seno de tita sobre el valor de la aceleración, de la gravedad. Ahí está. Y eso es resultante como el tiempo de subida. Y eso es lo que nos interesa a nosotros para poder determinar justamente un aspecto primordial en lo que es el estudio del movimiento parabólico. Bueno, ahora podemos hacer lo siguiente. Ya sabemos cómo es el tiempo de subida. El tiempo de subida, pues hemos dicho que en este punto resultaba ser la velocidad inicial, seno de tita sobre la aceleración de la gravedad. Ahí ya está. Entonces, este es el tiempo que tarda el proyectil en llegar hasta este punto. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, la parte interesante es, como es una parábola, el tiempo que tardará en caer, es decir, de llegar de este punto a este otro, ¿cómo resultaría? Pues, ¿va a ser lo mismo? Pues sí, ya que estamos hablando de una parábola. Es decir, que el tiempo de subida también va a ser igual al tiempo de bajada. Ahí está. O sea, que el tiempo que demoraría en viajar nuestro balón desde este punto hasta acá, pues va a ser el siguiente. Le vamos a denominar, como hemos hablado en el movimiento de caída libre, el movimiento vertical, pues el tiempo de vuelo va a resultar ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Pero, como hemos indicado que el tiempo de bajada es lo mismo que hablar de subida, resultaría ser de esta forma. El tiempo de subida más el tiempo de subida. En pocas palabras, lo que tenemos es el tiempo de vuelo resulta ser dos veces el tiempo de subida. Ahí está. Esa es la parte importante que estamos determinando. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Y cómo lo podemos encontrar en los textos? Pues el tiempo de vuelo va a resultar ser dos veces la velocidad inicial con que se ha lanzado el proyectil en este punto, seno de tita, es decir, seno del ángulo con el que ha sido la apertura del movimiento, respecto o sobre la aceleración de la gravedad. Y esto resulta ser el tiempo de vuelo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Tendríamos acá, entonces, cómo determinar el tiempo para que llegue a este punto y cómo determinamos el tiempo para determinar cuando llegue este cuerpo acá. Entonces, tenemos ahí el tiempo de vuelo. Ahora, lo que nos falta es justamente determinar lo que es la distancia. ¿Cómo podemos determinar la distancia o el alcance máximo? Pues el alcance máximo va a depender solamente del eje X. En este caso, lo voy a colocar como alcance máximo solamente D. Entonces, D va a estar dado por la velocidad por el tiempo. Ahí está ese valor que vamos a determinar. Pero, ¿qué velocidad voy a tomar en cuenta acá? Pues la velocidad en X. ¿Qué tiempo voy a determinar? ¿El tiempo de subida? No creo. Sino el tiempo de alcance máximo. Es decir, el tiempo de vuelo. Ahí está. Entonces, reemplacemos los valores que hemos determinado. Así tenemos que la distancia va a ser. Velocidad en X es constante. Es decir, la velocidad que hemos indicado y hemos hallado, coseno de la anglotita. Esa era nuestra referencia. Recordemos que hemos indicado que la velocidad en X, velocidad en X, era justamente la velocidad inicial coseno de tita. Ese es el factor importante. Por el tiempo de vuelo, que resultaba ser dos veces la velocidad inicial, seno de tita, sobre el valor de la aceleración de la gravedad. Lo que tengo que hacer acá es solamente es de ordenar los valores. Y me va a dar justamente la velocidad inicial, como se repite acá, como es producto elevado al cuadrado. Y tendríamos nuestro valor, que sería dos veces el 2. Y tengo coseno de tita por seno de tita. Sobre el valor de la aceleración de la gravedad. Ese es el valor, entonces, que podemos determinar. Y de esta manera tendríamos nuestro alcance máximo. Te dejo la tarea siguiente. Determina la altura máxima en el trabajo que realizamos. Es decir, en el cálculo de nuestro balón que pateó nuestro compatriota. Me despido, pero sin antes recordarte que revises los textos del Ministerio de Educación para que tú seas el próximo Sir Isaac Newton. ¡Hasta la próxima! Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.